Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí se lo escucho. Sí, profe, sí se lo escucho. Pero hay otra. Sigan hablando. Pero hay otra. Ahí. Ahí, ya. Profe, disculpe, se quedaron dos reuniones, por eso no están muchas. Sí, no sé, no sé por qué. Pueden entrar en la otra reunión. A mí ahorita se me creó y yo entré a esta que se entró por Teams, pero la otra no sé. Pueden entrar, porfa, y decirles que estamos en esta. Ya nos dijeron. Ya les dije, profe. Ya, bacán, gracias. Esperemos unos minutos, ¿ya? Gracias. 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 Qué raro. En fin. ¿Ya? Sí nos oigo, profe. Sí. Sí nos oigo. Por favor, Abraham Cajut. hola profe disculpe profe le quería decir algo la anterior clase me escucha el martes se me salió porque se fue la luz aquí en mi casa y en varios lados a todos si nos pasó bastante ah ya entonces gracias ok perfecto entonces ya abrieron cajón abran abran hola profe ¿qué dice? y una pregunta claro ¿dónde está la lectura? ¿qué cosa? ¿dónde está esa lectura? la que nos mandó por el mail que nos mandó ayer la que dice evaluación de lectura en línea sobre el caso o se veinticuatro no está veinticuatro siete no está no está les pregunto no está no o sea yo ya busqué en las cinco sí profe a mí tampoco no comenzar les mando ahora para evitar confusiones porque vayan a bajarse todo el caso y tiene como ya porque tienen las cuatro cartesas que tienen y no hay ya chévere ya les mando ahora o sea ya les subo ahora gracias profe profe no consulta el trabajo grupal es en los mismos equipos ¿sí? ok gracias ya profe para este día domingo ¿qué lectura nos tocaría? la de el caso que les tengo que subir ahora que dice su compañero que no está en las carpetas es del caso de la opinión consultiva veinticuatro siete de la corte interamericana de derechos humanos y nos va a explicar también cómo va a ser lo de el caso grupal cómo vamos a tener que hacer igual igual que en el caso de Teodora Vázquez o sea ustedes o sea ¿qué procedimientos hizo? la opinión general y listo no o sea es que el caso es sobre el caso Nelson Serrano y el caso Satia entonces ustedes tienen que consultar qué pasó en cada caso y y ya solo qué pasó en cada caso y cuáles fueron las decisiones en el mismo en el mismo archivo profe ¿qué cosa? de los dos casos los dos casos ustedes tienen que consultar hay un en un caso tiene una sentencia a ver que les mandé el caso Satia y el caso Nelson Serrano en un caso tiene una sentencia de la corte nacional de la corte constitucional y el otro tiene una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos lo que ustedes tienen que investigar es qué pasó en cada caso y cómo se resolvió no lo que pregunto es ponen un solo documento los dos casos o un documento por caso una preguntita también nos dijo que teníamos que relacionarle con respecto a la nacionalidad y cómo implicaba esto para los dos casos sí correcto entonces tenemos que o sea los dos casos implican problemas como de nacionalidad por así decirlo el del Nelson Serrano y el Satia sí entonces en relación a la nacionalidad tiene una problemática full amplia y el caso Nelson Serrano también entonces cuando ustedes lean el caso van a ver y enfocarse solo en eso o sea ustedes van a tener que poner qué pasó en el caso y cómo eso se enfoca en la nacionalidad y cómo se resolvió con respecto a la nacionalidad listo profe sí sí porque si no qué bestia y es buena la pregunta María Paz María Paz es no cierto ya no me parvola se llama Ana Paula eso Ana Paula Ana Paula Ana Paula eso es perdón a ver ya ahí va empecemos ¿quiénes son ellos? Douglas Bastidas y Mercedes Cuesta Bernardo Abad y Pamela Cortés Yacu Pérez y Manuela Pic Fernando Pacheco y Yaner y Nostroza Yacu Pérez y Manuela Pic ¿alguien me puede explicar por favor quiénes son este par para quienes no saben el uno es un activista de los de los grupos indígenas y su esposa que una vez los iba le querían o sea ella no es o sea en esa época eran ahora ya no son ¿cómo que eran uno ya no son? a ver a ver explique 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 porque eso es importante que yo sepa en el pasado eran marido y mujer y ahora creo que se divorciaron si no me equivoco bueno a ver y y que hubo una cosa que lo metieron a él a la cárcel y ella y ella quería venir acá al Ecuador para poder ver a su marido pero Rafael Correa no le dejó por decir así creo que era la de todo el país y no podía entrar y fue a instancias internacionales y ya está hice el chiste ok bueno ya más o menos él es Yacu Pérez para quienes no le conocen él es primero perfecto de la SUAE y segundo es dirigente de la Cuarunari se cambió el nombre porque antes se llamaba Carlos Pérez pero obviamente en la Cuarunari le dijeron vos un nombre más de español no puedes usar Carlos Pérez entonces él se cambió a Yacu Pérez Huartambén Yacu significa agua de monte y ella es Manuela Pick Manuela Pick es una ciudadano franco-brasileña que vino al Ecuador para trabajar en la Universidad de San Francisco ¿se acuerdan que yo les había de cómo ingresa un extranjero en el territorio ecuatoriano? por avión y con pasaporte mediante un visado ya, ya, ya pero o sea no necesariamente por avión señor Prado también puede ingresar por mar y por tierra pero me refiero a o sea ¿cómo un extranjero puede estar legalmente en el Ecuador cuando ingresa? ¿qué es lo que puede hacer? teniendo visa y pasaporte pero lo primero que ingresa al Ecuador puede ingresar como turista ¿cuánto tiempo puede estar como turista? 90 días si es que ya superó este tiempo ¿qué necesita para estar legalmente en el Ecuador? ciudadanía tal vez sacar la residencia una visa de trabajo a ver exacto puede ser la nacionalidad ya que es lo mismo que ciudadanía por ahí alguien dijo ya puede ser la nacionalidad pero si no tiene nacionalidad va a necesitar una visa la visa nosotros tenemos en el Ecuador como 52 tipos de visa y puede ser por trabajo estudios investigación etcétera ya y con la visa después de la visa que es por un tiempo muy chiquito ustedes pueden obtener la residencia que es por un tiempo más prolongado Manuela Pick aquí presente tenía la residencia porque trabajaba en la Universidad de San Francisco de Quito y estaba aquí residente por dos años su residencia era para hacer trabajos académicos y de investigación ok ahora yo les pregunto ¿qué tipo de matrimonio surta efectos jurídicos en el Ecuador? ¿el matrimonio civil? ¿el matrimonio eclesiástico? ¿cualquier tipo de matrimonio o el matrimonio en comunidad indígena? tienen nueve segundos el matrimonio civil ¿alguien respondió cualquier tipo de matrimonio y alguien respondió matrimonio en comunidad indígena? ya a ver siguiente pregunta antes de explicar ¿el matrimonio en comunidad ancestral ¿es válido? ¿sí o no? ¿y por qué respondieron que sí? a ver ¿me pueden explicar? a ver ¿quiénes respondieron que sí digan? yo profe a ver diga ¿por qué? ya yo tenía entendido que las comunidades indígenas se regían como por así decirlo un pueblo dentro de otro por tanto si tienen ciertas leyes propias por ejemplo el estado no puede incurrir en los castigos indígenas que tienen de los delitos a menos de que sea por asesinato según la constitución o sea ellos tienen varios como una legislación propia por así decirlo de varias cosas entonces pensé que el matrimonio también estaba incluido dentro de estas ya de esta legislación usted pensó correctamente pero verá esto es lo que pasó ya Manuela Pic que le habíamos visto antes y Jaco Pérez se hicieron pareja porque Manuela Pic vino acá al Ecuador y le conoció a Jaco Pérez y se enamoró de este producto nacional y ya vivían bastante tiempo juntos él era divorciado antes y tenían y él y él vivía con sus hijos y luego vino Manuela Piga a vivir con él también ya enamorada de este producto nacional ok ok ¿qué fue lo que le pasó? él Jaco Pérez lideraba las protestas en contra de la explotación del Yasuní en el tiempo de Rafael Correa obviamente la cuarronaria estaba ahí y y el Rafael que es que fue y es y siempre será súper respetuoso de los derechos humanos en ese momento lo que hizo fue sacar a la policía a tratar de balear a la gente que estaba ahí en la rebeldía y ahí estaba Jaco Pérez no sé si han visto ese meme donde él está todo de negro es como carbón cuando se puso a jugar a las arrastradas ese es Salvador Quispe no 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 porque están los dos está el uno y está el otro están los dos ahí entonces y era justo en este tema de las revueltas están el Salvador Quispe y están el Carlos Pérez entonces bueno la cuestión es que llegó la policía y o sea bueno les amedrentó les trató pésimo pero no no o sea el Rafael no atinaba cómo hacer para 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 lesionar esta estos levantamientos y se le ocurrió que la mejor forma de atacar era hacerlo a través de Manuela Pick entonces esto fue lo que hizo el Rafael en esa época verán avisárame si ven el video si se ve lo que estoy poniendo si le voy a poner un poquito más grande ojalá no se distorsione porque a veces YouTube o este wait ya le hace daño ahí está entonces ahí está la policía si le ven que está corriendo la policía profe se ha entrecortado el video mejor verlo en calidad chiquita bueno ahí está si ven si ven que está como peleando con una persona si no no se ve están pegando a alguien están pegando a alguien bueno pero son como 20 policías y una persona adivinen quién es esta persona de aquí Jaco Pérez no es Manuela Pick entonces aquí estaba Manuela Pick porque al Rafael se le ocurrió que la única forma de lesionar el levantamiento indígena era a través de Manuela Pick o sea si es que si es que él bajaba la guardia de de Jaco Pérez entonces obviamente se iba a lesionar esto y decidió que lo mejor era hacerlo a través del amor romántico así que mandó a su policía para que en medio del levantamiento le sometiera a Manuela Pick como ustedes vieron en el video le sometió o sea 20 policías le sometieron y qué hizo el Ecuador el Ecuador le quitó la residencia dijo que ella estaba haciendo una actividad no vinculada con su residencia que estaba hecha para actividades académicas de investigación y ella estaba protestando entonces le quitó la residencia y en el momento en que le o sea le tomaron todos estos policías ella se encontraba en una situación irregular en el país porque no podía estar ni como turista y ya no estaba como residente qué se hace cuando una persona está en una situación en esta situación en el Ecuador deportación es la deportación lo que lo que corresponde ya entonces ella fue deportada por estar como como por estar en una situación irregular sepan que la deportación y la extradición son dos cosas diferentes ya continuamos con el cajón para ir dilucidando qué es cada cosa muy bien ya verá cuando le deportaron cuando le sometieron a la manera lo que hicieron fue la policía como ya no estaba en una situación irregular se inició el proceso de deportación entonces cuando una persona es descachada en esta situación le llevan al Hotel Carrión o sea el Hotel Carrión sí es un hotel pero por dentro de una cárcel donde están las personas que van a ser deportadas porque el Ecuador ha decidido que esta persona está en una situación irregular y tiene que retornar a su país porque en el Ecuador ya no se puede quedar entonces ella estaba ahí y se defendía diciendo que ella en realidad es un derecho humano protestar y que ella salió así y que ella estaba legal pero finalmente el Ecuador le votó y ella se fue a Brasil ahora Yacu Pérez como no podía estar sin su amada en ese momento se le ocurrió decir que ellos ya se habían casado pero se casaron a través de la comunidad ellos se habían casado en la comunidad de Yacu Pérez y para la comunidad ellos estaban casados ahora la pregunta o sea la pregunta es si el matrimonio hubiera sido válido Manuela Pig habría tenido acceso a la nacionalidad ¿sí o no? Sí 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 Exactamente Entonces cuando él fue al registro civil a reconocer el matrimonio el registro civil le dijo que no tenía la capacidad de reconocer este tipo de uniones porque eso lesionaba el matrimonio civil en el Ecuador Ahora razonemos ¿sí? Por favor leamos el artículo 100 del código civil Yo tengo A ver lea Artículo 100 El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el jefe del registro civil identificación y sedulación en las otras ciudades cabeceras de cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes o ante los jefes de área de registro civil En todo caso el funcionario competente puede delegar sus funciones a cualquier otro funcionario administrativo Siempre se requiere la presencia de dos testigos Ok Ok Entonces en el bueno y bueno y en el en ninguna parte de nuestra legislación se establece que el matrimonio civil sea el único susceptible de producir efectos jurídicos pero para la doctrina nuestro tipo de legislación sobre el matrimonio civil especialmente el artículo 100 refleja que nuestro sistema matrimonial es civil único Esto quiere decir que nosotros solo le damos efectos jurídicos al matrimonio hecho ante las autoridades del registro civil Para nosotros no tiene interés si es que ustedes después se casan de otra manera Si es que ustedes quieren casarse por la iglesia se casan después de haberse casado por el civil porque ningún otro matrimonio va a surtir efectos No ocurre lo mismo en otros países como en España por ejemplo En España ustedes tienen un sistema matrimonial que respeta su credor religioso y le reconoce efectos jurídicos Si ustedes quieren casarse solo por la iglesia se pueden nomás casar que eso para el estado español tiene plenos efectos jurídicos lo mismo que el matrimonio judío el matrimonio islámico el matrimonio de los testigos de Jehová Obviamente tienen que respetar ciertas características por ejemplo para en España los menores de 16 años no se pueden casar Eso sí negado Tampoco puede haber un matrimonio polígamo Siempre tiene que ser entre dos personas No puede haber más gente que se case Luego tiene que ser hecho ante una autoridad que haya sido reconocida por el estado español como competente para celebrar este tipo de uniones matrimoniales sea de cual sea el credo religioso Y finalmente bueno no faltan dos condiciones Tiene que ser tiene que haber testigos que acrediten que los novios están yendo por su propia voluntad y finalmente tienen que tienen que hacerse un expediente donde se demuestre que ellos no están yendo forzados al matrimonio ¿Ya? Ok Entonces estas son las condiciones y por eso es que en España ustedes se pueden casar Realmente Diga Tengo una pregunta disculpe Dice que se puede casar ante cualquier delegado del registro civil o sea que si yo le digo a mi vecino que me case y es delegado del registro civil me puede casar El delegado del registro civil Sí O sea hay entidades de registro civil que se dedican al matrimonio que tienen esa competencia No cualquier persona que trabaje en el registro civil en Ventanilla lo va a poder hacer ¿Sí? Pero si usted tiene un vecino que es funcionario público y luego vamos a ver eso en familia el delegado de registro civil le puede autorizar a este vecino suyo para que le case Entonces nosotros tenemos este sistema Ahora verán según el artículo 57 número 1 de la constitución como lo decía su compañera nosotros reconocemos el pluralismo jurídico y reconocemos que las comunas comunidades pueblos y nacionalidades tienen derecho Leamos porfa el artículo 57 número 1 de la constitución La reconoción garantizará a las comunas comunidades pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad de la constitución y con los pactos convenios declaraciones y demás instrumentos internacionales del derecho humano los siguientes derechos colectivos 1 mantener desarrollar y fortalecer libremente su identidad sentido de pertenencia tradiciones ancestrales y formas de organización social Ok muy bien entonces ¿ustedes qué piensan? Como había dicho ya su compañera María Paula o Ana Paula Ana Paula como había dicho su compañera Ana Paula en realidad este tipo de uniones sí debió ser reconocida y cuando fue Jaco Pérez a decir que se habían casado en la comunidad y llevó los documentos que lo demostraran el Estado ecuatoriano no debió negarse al reconocimiento y más bien debió haber promovido el pluralismo jurídico como tanto pregón en la constitución pero no lo hizo quizás algún día lleguemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para verificar que esto sí se puede definitivamente hacer ya ok preguntas yo tengo otra pregunta sí diga diga a ver ya diga pero me parece que había leído también el código civil que es necesario que el extranjero tenga una permanencia de cinco años o algo similar en el país para tener matrimonio en el Ecuador usted se puede casar siendo extranjero cuando tiene residencia pero si no tiene residencia en el Ecuador lo que tiene que hacer es dar un poder para que un tercero se case por usted es lo que suelen hacer los extranjeros yo tenía el caso de un suizo que se quería casar con un producto nacional que había conocido por internet entonces este suizo vino realmente se conocieron por internet pero solo por internet nunca se habían visto físicamente ni nada pero él ya le había propuesto matrimonio y vino por este producto ecuatoriano y ya fue al registro civil pero como entró en calidad de turista al Ecuador el registro civil le dijo yo no le puedo casar porque para que yo le case en territorio ecuatoriano usted debe tener la residencia no le vamos a permitir que se lleve al producto nacional y el man se quedó como en la nada porque dijo yo ya compré los pasajes ya nos vamos a ir ya hicimos todo para irnos los dos entonces lo que le quedó hacer fue él hacer un poder a nombre de un tercero para que ese tercero le casara y ese tercero era yo entonces yo le representé en el matrimonio firmé por él pero al final el que terminó casado era él y eso a él ya le puede ya le permitirá luego de un tiempo que diga cancillería que son tres años tener la nacionalidad ecuatoriana alguien más alguien más iba a preguntar y sí yo José Andrés pero el Ecuador no debió haber reconocido la constitución por la pirámide de Kelsen ¿cómo? o sea usted dice lo del patrimonio ajá y que rechazaron lo de la pluralidad cuando la constitución es la primera en la pirámide y se rige eso en el ordenamiento jurídico sí totalmente pero ya ve a veces a veces así funciona la justicia o no funciona así que ya nada ¿haría más de alguna pregunta? no acá sigamos ¿un matrimonio eclesiástico en el extranjero con sede nacionalidad ecuatoriana? aquí yo les pregunto a ustedes si una persona o un ecuatoriano se casa por la iglesia en España ¿podrá tener eso el reconocimiento en el Ecuador de tal manera que la extranjera la española con la que se ha casado tenga al final la nacionalidad ecuatoriana? o sea porque esa sería la pregunta ¿no? la respuesta correcta es no para el ecuador lamentablemente ya que nuestro sistema es un sistema civil único no podríamos nosotros aceptar con efectos jurídicos el matrimonio eclesiástico celebrado en el extranjero aunque no es mi opinión verán o sea no es mi opinión pero es del análisis que viene a partir del caso de Manuela Pic profe pero una pregunta si se diera otro caso o sea por ejemplo otro caso de una mujer que se casa en una comunidad indígena ¿se podría hacer un nuevo estudio del caso con respecto a lo que dice la constitución? ¿o eso ya quedó sentado de que simplemente es civil? no, no, no o sea siempre se va a poder hacer el caso porque este caso de Manuela Pic todavía está en la corte constitucional y la corte constitucional no ha resuelto profe una pregunta en cuyo caso quedaría como que en este caso que nos dice matrimonio eclesiástico si viniera acá solo quedaría como que por decirlo así la novia pero no la esposa o sea verá el matrimonio tiene efectos verga ovnes o sea todo el mundo le va a reconocer lo que pasa es que aquí esta persona no se va a poder casar y todo pero no va a poder tener los derechos económicos ni va a poder inscribir el matrimonio como válido en el Ecuador podrá venir con sus documentos que diga que es casado como entra cualquier extranjero y nosotros le decimos ah chévere entonces usted aquí ya no se puede casar pero no le podríamos no podría este ecuatoriano pedirle al registro civil que le reconozca el matrimonio como dentro del estado dentro del Ecuador para los efectos económicos del matrimonio entonces por ejemplo si usted se casa en España en la división de la sociedad conyugal es diferente a cómo ocurre la división de la sociedad conyugal en el Ecuador entonces si usted inscribiera su matrimonio en el Ecuador se regiría bajo las leyes ecuatorianas y usted podría tener un mejor reparto de sus ganancias en la sociedad conyugal o sea profe que es como si yo me caso en España vengo a vivir acá y nos separamos no se rige como que la mitad de las cosas va a tener va a tener que divorciarse en España en las comunidades en las comunidades indígenas creo que como mestizos obviamente a la comunidad a la comunidad ni le importaría porque no somos parte de la comunidad pero en este caso Yacu Pérez es de la comunidad o sea el man era de la comunidad la comunidad le casó y él era casado entonces cuando Manuela Pic le decían o sea ya cuando le negó el registro civil a Manuela Pic le decían pero reconozcan en todo caso la unión de hecho porque estaban unidos ya bastante tiempo y Manuela Pic decía ¿por qué voy a reconocer la unión de hecho si yo estoy casada y en la comunidad yo ya me casé o sea estoy casada no puedo tener dos estados civiles diferentes entonces ahí le respondí además los límites que puede tener una comunidad van a tener que ver más con temas de seguridad nacional pero es en este caso nosotros hemos reconocido que las comunidades tienen derecho a mantener sus propios regímenes legales y regímenes ancestrales etcétera entonces nosotros mismos fuimos los que pusimos estas cosas o sea en este caso digamos que no la aceptaron ya por mala gente o sea gracias claro o sea no pero debieron haberle aceptado o sea legalmente deberían aceptar es lo que voy que legalmente sí deberíamos aceptar ya la corte interamericana de derechos humanos ya una vez nos observó porque dijo ustedes le reconocen mucho derecho a la indígena pero yo no les veo que ustedes están haciendo nada y ahí en esta yo creo que si este caso llega a la corte interamericana de derechos a la corte interamericana de ley de ley nos van a nos van a fallar en contra ok alguien tiene alguna otra pregunta gracias ya que 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 no 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 que los matrimonios pueden ser reconocidos en embajadas digamos la embajada de ecuador en españa o no sí en el consulado porque el consul es el que hace estas cosas el embajador no pero en el consulado sí o usted también se puede casar en el consulado en el exterior puedo ir con digamos si estuviera en Alemania y en el hipotético caso que encuentro una novia y me voy a la embajada de Alemania de ecuador en Alemania y digo me quiero casar con ella y el consul diría amén son por la vida y mujer a ver primero le pregunto usted tenía su domicilio en Alemania ya digamos que si ya si usted tenía su domicilio en Alemania puede ir directamente donde el consul y pedir que le case pero si usted tenía el domicilio en Quito y se va con su novia y se van de paseo a Alemania y usted quiere casarse en Alemania en el consulado del Ecuador en Alemania porque le parece romántico tiene que pedirle al jefe del registro civil de aquí que le autorice al consul para que le case allá pero si puede porque vean están pensando en casarse en el extranjero ya muy bien alguien más alguna pregunta ok muy bien manuela pique fue deportada o extraditada así toditos pero se ha presura a contestar ya ok fue deportada a ver alguien explíqueme cuál es la diferencia entre deportación y extradición a ver ahí les quiero ver profe yo tengo entendido que cuando se le extradita es porque le están solicitando de un país que le lleven por algún algún motivo de aprehensión y extradición y deportación es cuando el país le saca ya ok sí correcto la diferencia esencial es que creo que ya vimos esto en la clase anterior vimos les puse el ejemplo de la casa de papel no puede ser que papelón lo de que se fue la luz mis alumnos me dicen ve a botes internet ok pero pero la diferencia esencial entre deportación y extradición entonces como no les puse este ejemplo les voy a poner han visto la casa de papel a ver quien no ha visto la casa de papel yo yo no me llama la atención para nada yo a ver verán solamente no dios pero verán esto es parte de la cultura pop ya como hacen para entender los menes bueno no importa la cuestión es que para quienes no han visto igual les voy a contar no les voy a stolear a los que sí han visto pero bueno lo que pasa es que estos manes eran un grupo de personas la mayor parte españoles que estaban en España y querían robar la casa de papel y moneda donde se fabrica el papel donde se fabrica la moneda española entonces estos manes querían robar esta casa de papel y planificaron todo la cosa y al final terminaron robando la casa de papel ya y ellos imprimieron billetes y se fueron bueno ya pasó así un montón de cosas algunos murieron otros sobrevivieron pero al final en esa temporada salieron con el botín pero el que es el jefe el profesor les dijo a todos cuando ya estaban con el botín les dijo verán lo que vamos a hacer cada uno de ustedes se va a ir a un país y les asignó distintos países pero él había pensado en estos países como aquellos que no admiten extradición con España ya la extradición esencialmente es ocurre cuando una persona no importa de la nacionalidad que sea ha cometido un delito en un país como en este caso ellos cometieron un delito en España y este país sabe que estos criminales se encuentran en otro país como en este caso estos manes también porque se fueron a otros países entonces España le puede pedir a estos otros países que por favor les retorne a estos delincuentes para que cumplen la condena en el territorio español que es donde cometieron el delito entonces la extradición es un requerimiento que hace un país afectado por el cometimiento de un delito para que venga el criminal a pagar su sentencia más o menos lo que nosotros deberíamos hacer con el Rafael Correa ya que fue sentenciado si me están siguiendo ¿verdad? sí pero yo tengo una cuestión ¿Bélgica puede extraditar a Rafael Correa? a eso es a lo que voy a eso es a lo que voy hay países que fresco extraditan no más nosotros como Ecuador por ejemplo podemos extraditar a los extranjeros si un extranjero ha cometido algún delito es nuestro deber mandarle al país pero tenemos condiciones si es que el delito tiene que ser de ley de más de un año eso es lo primerito y lo segundo no puede esta persona enfrentarse a la pena de muerte en el país que nos esté requiriendo la extradición nosotros a los extranjeros fresco ya pero y hay países que no extraditan ni a nacionales ni extranjeros y estos fueron los países que el profesor escogió para que la gente vaya y no tenga que ser extraditado por España ya eso lo mismo pasó en rápidos y furiosos cuando los manes robaron fueron con el bote escogieron países que no tuvieran extradición con Estados Unidos para que ellos pudieran vivir y tuvieran la tranquilidad de que legalmente aunque Estados Unidos les buscara y supiera inclusive la dirección de la casa legalmente no les pudiera retornar a los Estados Unidos eso le puedo hacer una pregunta claro diga en el caso de Julián Assange cuando a él ya vamos a ver espere 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 no no perdón spoilers estamos recién en la casa de papel perdón entonces entonces el Ecuador por ejemplo es un país que acepta la extradición de extranjeros pero no la extradición de nacionales si ustedes hubieran cometido el delito de la casa de papel tranquilamente hubieran podido venir al Ecuador que si España les pedía a ustedes nosotros les decíamos verá a los ecuatorianos nosotros no les extraditamos si quieren les sentenciamos aquí de acuerdo a nuestra legislación ya porque la extradición para ecuatorianos no es posible ahora lo que me preguntaban del Rafael Bélgica tampoco acepta la extradición ni tiene firmado un convenio de extradición con el Ecuador entonces el Ecuador por más que le pida a Bélgica que por favor le devuelva al Rafael Correa no lo haría y el Rafael no sería extraditado el Rafael es más o menos como el profesor en la casa de papel así más o menos un poco o sea menos menos no, no le pongamos como el profesor pongámosle ahí el tipo el Denver así ya ok pero si me entiende si me entiende si tiene alguna pregunta un delincuente profe profe una pregunta disculpe claro y en el caso de los tratados que tienen con la Interpol no podrían hacer nada que la Interpol solamente se encarga de ver dónde está la gente y apresarle pero si usted le apresa en un lugar donde no hay extradición afecta el debido proceso si es que coge y le mete en un carro y le sube a un avión y les lleva ahí afecta todo el proceso profe una pregunta y este problema que está pasando ahorita con Maduro ya tiene la búsqueda por la por la el ayuda al narcotráfico ajá ¿cómo funcionaría en ese caso? no sé si Venezuela tenga firmado un contrato un convenio de extradición con los Estados Unidos como si ocurre con México en México pasó algo similar los Estados Unidos dijeron ¿saben qué? el Chapo Guzmán nos ha afectado mucho por narcotráfico y le queremos en nuestras prisiones porque las prisiones de México son una tontera el man siempre se fuga entonces le queremos de aquí y el man está ahorita pagando su sentencia en los Estados Unidos lo mismo le hubiera pasado a Pablo Escobar y lo mismo a los hermanos Rodríguez de Rejuela entonces con Maduro si es que Venezuela tiene firmado un convenio de extradición con Maduro Venezuela tendría que mandarle al Maduro para que cumpla su pena en las cárceles pero pero hablamos de que él es el presidente ¿puede en algún caso romperse? o sea digamos que ellos si tienen este tratado de extradición ¿el presidente podría romper el tratado como para que no le afecte? tendría que ser un es que a ver el presidente primero hay que entender cuando un presidente comete un delito no es que sea inmune a ser juzgado todo funcionario público más aún los funcionarios que son mandatarios de un país tienen la posibilidad de ser juzgados pero para ser juzgados por un crimen aunque sea común tiene que hacerse un juicio político el juicio político consiste en que la mayor parte de los miembros de la asamblea acuerdan elevar a un juicio político levantar la inmunidad parlamentaria y juzgarle ya si es que la mayor parte de la asamblea no quiere eso el man no puede ser juzgado porque tampoco puede ir donde un fiscal cualquiera tienen tienen ellos una autoridad así entonces si es que Maduro pudiera ser juzgado tendría que hacerse con la autorización de la asamblea que es mayoritaria de él por cierto y esta asamblea tendría que autorizar el juicio político para que él pudiera ser juzgado por el delito de narcotráfico entonces si es que eso sucediera él sería juzgado y podría ser enviado hacia los Estados Unidos ahora lo que usted me pregunta ¿podría él romper el convenio de existir? nuevamente en este caso no es que lo hace él pero lo hace la asamblea la asamblea puede negarse de dar o sea reservarse después o simplemente declarar ilegal la extradición de un venezolano en cuyo caso ahí sí los Estados Unidos se quedarían como en la nada como tenemos nosotros si es que Maduro por ejemplo viniera acá al Ecuador nosotros le podríamos extraditar pero no podríamos extraditar a un ecuatoriano que esté condenado por los mismos delitos supongamos el Caranqui no sé si se acuerdan del Caranqui era un narcotraficante que murió en la cárcel en la roca si es que los Estados Unidos nos hubiera pedido que le extraditemos al Caranqui por ser narcotraficante nosotros no habríamos podido y por eso el man estaba aquí ya ok preguntas se ve ok la extradición y la deportación ok leamos porfa el artículo 4 de la ley de extradición en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador la calidad de ecuatoriano será apreciada por el juez o tribunal competente para conocer de la extradición no sí para conocer de la extradición en el momento de la decisión sobre la misma con arreglo a los preceptos correspondientes del ordenamiento jurídico ecuatoriano y siempre que no hubiera sido adquirida con el propósito de hacer imposible la extradición en cuyo caso el presidente de la corte suprema de justicia o la sala de lo penal competente según corresponda solicitará al presidente de la república la cancelación de la carta de naturalización en la misma sentencia del juicio de extradición ok entonces nosotros podemos extraditar a cualquiera pero en ningún caso a un ecuatoriano ahora yo quisiera ver si ustedes ya han investigado un poco sobre el caso de Nelson Serrano ¿ya investigaron? sí, sí, profe justo eso le quería preguntar ya, ok a ver, cuénteme cuénteme a ver el caso de Nelson Serrano es de un ecuatoriano que tiene una nacionalidad estadounidense o sea una doble nacionalidad comete un crimen de hace mucho tiempo del asesinato presuntamente de cuatro personas de sus socios ya él comete este crimen y él después de todo lo que pasa o sea ya vive en Estados Unidos y viene a pasar acá en Ecuador su jubilación está en un restaurante almorzando con la esposa y unos cuantos amigos y la policía entra le arrestan según lo que cuentan los testigos no existe como que no le leen los derechos no le tratan bien ni nada de lo que legalmente se debería hacer le meten le meten o sea le llevan preso sin contacto con nadie al siguiente día le llevan a Estados Unidos según lo que cuenta él en una jaula de animales y le meten a la cárcel a Estados Unidos sin un abogado defensor y sin un traductor ni ninguna persona que le ayude dentro de eso el problema aquí es que él sí tenía la nacionalidad ecuatoriana pero el Estado alega que él debía ser una como o sea decir como una o sea como e informar otra vez que sí quiere la nacionalidad cosa que no hizo y también el Estado se defiende diciendo que el abogado que le estaba ayudando debía hacer uso de labias corpus que tampoco fue utilizado en el momento entonces de esa manera el Estado ecuatoriano como que se deslinda del problema que está haciendo aquí ok mi pregunta mi pregunta es solo y él ¿qué tipo de pena está enfrentando en los Estados Unidos? pena de muerte la cadena la pena de muerte él está en el corredor de la muerte ajá ya más allá de que fuera inocente o no sí muy bien muchas gracias muchas gracias Ana Paula muchas gracias entonces lo que lo único que le faltó a ustedes es aclarar por qué el man fue mandado a los Estados Unidos con este problema de la nacionalidad lo que pasa es que él bueno seguramente sí sabrá sino que no no lo dijo lo que pasa es que él renunció a la nacionalidad ecuatoriana para tener la green card cuando él se fue esto fue 1960 más o menos 1970 por ahí porque el Ecuador no admitía que ningún ecuatoriano tuviera la doble nacionalidad salvo España con quien expresamente teníamos un convenio por haber sido los conquistadores de América pero de ahí si usted quería optar por otra nacionalidad tenía que renunciar a la ecuatoriana y él optó por la gringa y renunció por consiguiente a la ecuatoriana lo que pasa es que la legislación la constitución desde el 78 la del 98 devolvió la nacionalidad ecuatoriana dijo yo voy a devolver la nacionalidad ecuatoriana a todo aquel que había renunciado a la nacionalidad por adquirir otra porque yo considero que toda persona que nació aquí en el ecuador es ecuatoriana y entre esas personas entre esa tanda entró el Nelson Serrano pero para esto el man ya estaba siendo perseguido por el delito que había cometido entonces él llegó al ecuador pero entró al ecuador con el pasaporte gringo porque fue a hacer un trámite en Miami en el consulado del ecuador en Miami que finalmente no terminó para que se le devolviera la nacionalidad ecuatoriana porque cuando él renunció nosotros cancelamos su partida de nacimiento y nos olvidamos de que existía entonces había que hacer como un trámite de coger la partida otra vez y decir no el man si es ecuatoriano marginar y ya firmar pero eso no se hizo en Miami y el man tuvo que entrar aquí al ecuador con el pasaporte gringo si entró con el pasaporte gringo ¿con qué nacionalidad entró? el man era gringo o sea el man era gringo aquí ya entonces el abogado de él le dijo verás si vos entras como gringo y te pide los Estados Unidos ¿podría o no podría ser extraditado? o sea el man era extranjero claro o sea el man era extranjero ¿qué va a hacer? entonces el abogado le recomendó sal por itiales y vuelve a entrar pero entra con la ya con la con los datos de ecuatoriano y él hizo eso ahora el man que le perseguía tipo ¿en serio? o si es de Las Vegas el man vino y le persiguió le encontró en el restaurante que dijo su compañera y le llevó pero ¿él cómo hizo? él dijo este hombre entró como un ciudadano estadounidense y ahora tiene una situación irregular en el Ecuador el Nelson Serrano se enfrentó a un juicio político en el que no tuvo abogado ni participación y le deportaron pero le deportaron en condiciones deplorables ahora la pregunta era el man era deportable sí porque la nacionalidad no porque ya había entrado como ecuatoriano policial no porque ya renunció no porque ya había entrado como ecuatoriano policiales y cómo puedo deportar yo a un ecuatoriano tampoco puedo extraditarle pero ese caso vamos a discutir la próxima semana pero es interesante porque ahí se ve que al final el Ecuador incurrió en muchas faltas entre esas deportó extraditó le negó el debido proceso o sea a un ciudadano ecuatoriano y ahora el man se enfrenta al corredor de la muerte ya fue absuelto de una de las tres de las tres sentencias no sé cómo eran los gringos pero él estaba condenado como a tres penas de muerte es sorprendente pero bueno ok lógica gringa es que sí o sea o si no yo no sé cuando les cuando les condenan así los gringos dice yo le condeno cuatro cadenas perpetuas bueno una era suficiente no pero ya no va a alcanzar ni a cumplir la una por eso digo quizás ya cuando si le absolvieron al Nelson Serrano de un caso a lo mejor sea prudente que todavía peleemos porque le absolvan de los otros pero bueno ok país de la libertad sí o sea podrá negar cuando pueden cuando podemos negarnos nosotros de la extradición primero cuando se trata de un ecuatoriano segundo cuando nosotros creemos que es un delito por el que o sea cuando creemos que la persona que el país que está pidiendo extradición lo hace como parte de una persecución hacia una persona por ejemplo si hubiera venido Leopoldo López acá y Venezuela le pidiera la extradición es obvio que nosotros hubiéramos visto que lo que quería Venezuela era la persecución un perseguido político es una persona a la que su estado le está continuamente linchando está usando todo el aparataje estatal todo el aparataje judicial todo el aparataje investigativo con la única con el único objetivo de meterle preso eso pasó con el caso de Leopoldo López en Venezuela y nosotros estábamos a un pasito así de que sucediera lo mismo con el Rafael Correa porque a pesar de que tenemos la razón parecía que tanta cuestión internacional que se decía sobre el Rafael tanta cuestión que se levantó a nivel nacional tanto proceso parecía que el Ecuador estaba empujando todo su aparataje para meterle preso y el Rafael salía diciendo a mí me están persiguiendo a pesar de que o sea cuando se trata de hacer justicia a nivel internacional sobre una persona un país tiene que ser cuidadoso de ver qué pone porque si le exagera una persona puede ser considerada como un perseguido político aunque en este caso había razón de perseguir ok también podemos negarnos hacerlo con las personas menores de 18 años y también dice la ley de extradición nos podemos negar a extraditar a una persona cuando se enfrente a la a la pena de muerte que es una circunstancia con la que el Ecuador no puede vivir ahora la deportación es la harina de otro costar la deportación es lo que le ocurrió a Manuela Pick Manuela Pick o sea la deportación es un proceso en el que una persona es declara o sea en que una persona que está en una situación irregular en un país ya no puede permanecer en ese país todo extranjero que en el Ecuador ya no puede estar como turista como residente como avisado como permitido cae en una situación irregular y esto hace que nosotros como estado necesitemos devolverle a su país de origen entonces cada vez que esto sucede le cogemos al extranjero le metemos en el hotel carrión hacemos el juicio de deportación y le devolvemos ahí que vaya nomás ya esto cuando ocurre esto según el artículo 143 de la ley de movilidad humana que ustedes pueden ver aquí la vamos solamente a decir porque ya tenemos poco tiempo una persona puede ser deportada cuando ingresa por lugares no autorizados yo les decía la clase anterior bueno no creo que les dije porque no alcancé que en realidad uno ingresa al Ecuador no solamente por el puente de Rumichaca de Huatiquillas o sea las fronteras son amplias entonces uno ingresa por cualquier parte no pensarán pues que está el ejército ahí todo cada cojitos así de las manos para evitar que entre no y cuando ustedes cuando ustedes ingresan por un sector autorizado y un control migatorio y ahí les preguntan a usted quién es como así les hacen firmar les dan una cartilla ya entra y ahí está todo bien pero si ustedes ingresan por un lugar que no es muy probablemente nosotros les consideremos como una persona que ha ingresado ilegalmente al Ecuador y tenga que ser deportada también cuando ustedes falsifiquen información cuando existió un proceso penal iniciado contra un extranjero y el extranjero ya cumplió su condena el Ecuador después de que cumple su condena le vota su país de origen porque ya no quiere tener nada que ver o cuando incurrido en varias faltas migratorias cuando Manuela Pic fue este fue tomada por la policía el estado ecuatoriano alegó que ella realmente ya no estaba haciendo ninguna actividad que tuviera que ver con su residencia su residencia estaba para hacer actividad académica y la investigación y la man estaba protestando entonces por eso le retiraron la visa ella cayó cayó en una situación irregular y fue deportada ok ahora volvamos al cajú Julian Assange ¿estuvo en condición de refugiado en la embajada? ¿sí o no? esto es otra cosa ahí sí contestan toditos así están ahí rojo yo quería poner no pero puse así sin querer a ver ya faltan 10 segundos no la respuesta es no a ver primero antes de contestar esto vamos a ver el podio a ver señor Prado cayó del primer puesto al tercero Mateo Bracho bien ¿quién ganó? Luca ¿quién es Luca? soy yo profe y la última pregunta no puedo contestar porque se me salió el juego ya ahí sí yo ya a ver hay que hay que ver una diferencia entre ¿qué es un migrante? un migrante es una persona que ha decidido salir de su país por cualquier situación pero tiene una decisión personal de salir de su país sea por una situación económica sea por la situación que fuera el man decide por sus propios medios salir del país por trabajo por lo que sea pero decidió ese es un migrante un un asilado político es una persona que está siendo perseguida por su país con la intención de meterle en la cárcel para que deje de molestar entonces esta persecución se ve a nivel internacional a nivel internacional todo el mundo dice no la verdad es que sí le están molestando mucho porque ya o sea cualquier cosa que encuentren ahí quieren meterle preso eso es un eso es un perseguido político y la persona que es perseguida política merece un asilo político ya el refugiado en cambio es aquel que sale obligatoriamente de su país su país casi que le obligó a salir porque su país es incapaz de protegerle de sí mismo de la misma situación que está ocurriendo en su interior esto ocurre cuando el país enfrenta grave conmoción interna o guerra el estatus de refugiado surgió en la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial un montón de gente empezó a salir de Alemania de Polonia pero así un montón y los países no sabían qué hacer y les concedieron el estatus de refugiado asumiendo que el refugio se da en dos casos en el caso de grave conmoción interna y en el caso de guerra y aún así se tiene hasta hoy por eso los venezolanos no pueden ser considerados refugiados porque a nivel internacional la crisis de Venezuela no es considerada una grave conmoción interna yo sé que ustedes pueden pensar lo contrario como yo también lo pienso pero a nivel internacional piensan otra cosa entonces para toda la comunidad internacional los venezolanos que están vagando por el mundo ahorita están yendo de migrantes y como migrantes ustedes tienen otras cosas la autorización la visa la residencia ya no tienen estos estatus ¿por qué el Julian Assange fue ¿por qué Julian Assange entró a la embajada ecuatoriana? a ver alguien hable diga por el juicio de Wikileaks no no fue el juicio de Wikileaks por abuso sexual supuestamente por violación fue por violación el man enfrentaba dos casos de violación en Suiza las chicas con las que había estado alegaron que él les violó por haberse negado a usar protección durante la relación sexual entonces él lo que pasa es que Suiza tiene un convenio de extradición con Estados Unidos y él decía si yo voy allá y me encarcelan los Estados Unidos enseguida les van a pedir que me lleven nomás a los Estados Unidos para enfrentarme a los cargos de Wikileaks entonces él se refugió en la embajada él estaba en Inglaterra dando unas conferencias y él se refugió en la embajada del Ecuador en Inglaterra ahora ¿por qué no quería salir? porque los ingleses tienen su convenio de extradición con Suiza Suiza tiene el convenio de extradición con los Estados Unidos así que salir finalmente implicaba terminar en los Estados Unidos nosotros a él no le cogimos como refugiado porque él salía de Australia Australia no tiene grave comisión interna ni tampoco guerra entonces no, no, no como refugiado no era en el Ecuador para justificar que él estuviera ahí dijeron que era una persecución política estos dos procesos que iniciaron era una persecución política de los Estados Unidos para terminar con él en la cárcel lo cual no era cierto y tampoco legal al final le tuvimos como nuestro invitado ahí ahí le dimos del asilo político solamente en teoría porque en la práctica no se hubiera podido pero le dimos y finalmente le concedimos también la nacionalidad ecuatoriana para que él pudiera salir como parte del cuerpo diplomático y pudiera tranquilamente tomar un avión e irse a donde quisiera pero finalmente eso no prosperó porque el cuerpo diplomático tiene que ser aprobado por el país que por el país que tiene la dependencia en este caso Inglaterra e Inglaterra se dio cuenta de que el Ecuador quería hacer esta tontera y le dijo que no ¿tienen alguna pregunta? profesión hubo limitaciones políticas ante todo este problema o sea si hubo problemas internacionalmente el Ecuador versus los otros países ¿verdad? claro obvio porque o sea más allá de Wikileaks o sea sí había problemas por Wikileaks pero el Rafael Correa fue acusado de misógino de todo de todo nosotros sí tuvimos graves problemas los Estados Unidos no tanto pero el resto del mundo sí sí nos vio con cara de vean ustedes que su presidente patrocinando ok lista profe una cosa ¿fue premeditado la embajada del Ecuador o fue como que Ecuador y adentro? no fue fue como que qué país qué país me puede alojar mejor yo creo que sí fue premeditado pero no por el no por el Julián Sánchez sino por el Rafael profe es la clase de las 12 y 20 a la a la 1 y a la 1 y 30 ajá a la 1 y 25 ya 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 vayan 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 ya les tomo lista la próxima ya les espero el lunes ya profe hasta luego chao